Recuerdo ese día cuando te vi No me salió palabra y quedé en movil Porque tu mirada frustró toda mi mente No pude contenerme, tuve que mirarte Disimuladamente lo hacía constante Y te quedaste en mi corazón Desde ese día te pienso yo y hoy Tú me das la sorpresa que sentiste lo mismo No puedo comprenderlo pero es bonito Tú tienes frustrada mi mente Tú me tienes de mente Es que eres tan bonita Mi amor Tú me das la sorpresa que sentiste lo mismo